En la sala de reuniones de la Intendencia se expectó la primera sesión para la planificación de las próximas elecciones municipales a desarrollarse en octubre próximo. Representantes del servicio electoral, autoridades, fuerzas armadas y policías, junto a otros organismos públicos, conforman el comité interinstitucional que trabajará en este ámbito. Según datos entregados por el Intendente Regional Juan Sebastián Montes, este año se vivirá el proceso electoral más grande de toda la historia del país, ya que pueden sufragar 13 millones y medio de personas, lo cual dobla la cantidad de la elección pasada gracias a la ley de inscripción automática y voto voluntario. En la región habrá alrededor de 122 locales de votación y 1.842 mesas de sufragio, recordando que además en este proceso habrá modificaciones importantes que cumplir. Esta será la última elección en la que el Ministerio del Interior da el resultado de los cómputos, ya que dicha responsabilidad será traspasada directamente al servicio electoral. Para cubrir la extensa geografía que tiene la región, se pondrán en marcha una serie de medidas para acercar a la población a los sitios donde sufragar. Para ello, es probable se reitere lo del censo, es decir, el arriendo de embarcaciones en las zonas cordilleranas y buses para conectarse entre áreas urbanas y hasta incluso caballos.